Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los cambios que hemos visto en Valorant Cualquier fanático de los juegos competitivos sabe que no debes de acostumbrarte a usar solo un personaje Pues de la nada lo pueden nerfear Precisamente de esto queremos hablar en la cuarta posición Cuarta posición, rebalanceo de personajes Si hay algo que nos agrada de Valorant es su surtido Rooster de personajes que tenemos disponibles para escoger Y no solo eso, también existe un buen balance entre ellos Sin embargo, lo que es nuevo para nosotros es como Valorant inyecta hábilmente algo de ADN al tirador de héroes Al hacer que las 2 o 3 habilidades únicas, varía según el personaje De sus 11 agentes jugables, se puedan comparar en lugar de solo estar disponibles en tiempos de reutilización Se necesita tiempo para entrar en el ritmo de Valorant Especialmente si no estás acostumbrado a microgestionar una economía en el juego en un FPS Pero aquí hay una capa de profundidad táctica que los tiradores típicos basados en héroes no tienen Si quieres maximizar el potencial de combate de un agente Entonces será mejor que sepas cómo presupuestar las habilidades junto con las armas Especialmente teniendo en cuenta que estás atrapado con el agente que elijas al comienzo de una partida Durante todo el proceso Afortunadamente no es un gran problema si su conjunto de herramientas no es de su agrado Ya que los agentes no encajan en los roles de tanque duro, sanador y DPS Que son tan comunes en los tiradores de héroes No es un gran problema si su conjunto de herramientas no es de su agente Jugar a Valorant no es tan sencillo de entrada como algunos pueden pensar Mientras que los juegos de Overwatch se pueden jugar sin mucha práctica previa Debido a que es muy sencillo de entender Valorant te mandará directamente el tutorial para que aprendas los sistemas básicos Y que aprendas la forma de funcionar de las habilidades Las cuales no todas funcionan de manera ofensiva Si aún te sientes bastante perdido en este juego A continuación te daremos un par de recomendaciones para que juegues este título sin ningún problema Para empezar te podemos contar que el juego es un shooter en primera persona Con inspiraciones directas de Counter Strike En donde dos equipos de 5 contra 5 deben activar y o desactivar una bomba colocada en cierta zona del mapa Este juego se trata de disparar rápido y disparar bien El juego agradece la sensibilidad elevada en el movimiento del ratón Así como la respuesta rápida a los disparos enemigos Ya sea con disparos cruzados o con habilidades defensivas Este juego funciona con sensibilidades de un MOBA Recuerda que cada personaje tiene su estilo de habilidades Por lo que si no te comprometes a cumplir con tu rol Tanto tú como los miembros de tu equipo van a pasar un muy mal rato El diseño de niveles es increíble Hay pasadizos secretos, puertas escondidas y muchos puntos ciegos para explorar Por lo que vas a necesitar aprenderte todos los mapas a la perfección De manera que puedas hacerle frente a tus enemigos sin mayor problema Cada arma se siente diferente Todas ellas tienen su cadencia y retroceso propios Los cuales también deberás aprender a la perfección Entrenando con todas ellas para adoptar la que mejor se te ajuste a tu estilo de juego Ya sea con escopeta poderosa para combate cercano O un rifle de francotirador para combate a distancia Aunque Valorant no es el juego del siglo Si se te enseña al inicio cómo avanzar sin hacer ruido Usa estos consejos Ya que al avanzar sin agacharte o sin caminar Tus enemigos escucharán tus pasos y te escucharán venir Por último, el mayor consejo que podemos darte es disfrútalo Aunque tengas miras competitivas Valorant es realmente un título muy divertido Que te gustaría jugar con tus amigos Este traje es importante No solo protege tu cuerpo, protege el universo ¿Listo, Capitán Lightyear? Más listo imposible Al infinito Hay una infracción en el perímetro Gracias Llevemos a todos a casa ¡Pega, despega! ¿Se me ayuda? ¡Segativo! ¿Estás seguro? ¡Soy Boss Lightyear! ¡Siempre estoy seguro! ¡Oh, no! Boss Lightyear, Bitácora Mi error Nos dejó varados en este extraño planeta Necesito arreglarlo Hola, Boss Yo soy Socks Mi misión es ayudarte Y no abandonaré mi misión Tampoco abandonaré ¡Genial! ¿Quieres celebrarlo con un pastelillo? ¡Negativo! Boss Lightyear, Bitácora Al fin terminé la misión ¿Con quién hablas, Boss? Con David ¡Aquí, vamos! ¿Nos vamos a estrellar? ¡No! Bueno, sí, algo así Eso fue muy aterrador Y me arrepiento de verte acompañado ¿Qué está pasando? ¡Abajo! ¡Es Socks! ¿Los qué? Prepárate para la acción Porque solo nos faltaba un piloto ¿Para qué? Tenemos que destruir la nave alienígena Tengo un plan y tengo un equipo ¿Tienes entrenamiento con municiones? ¿Para quién? Entonces son novatos ¡Ay, Boss! Nos encantaría ser novatos ¿Alentínito? ¿Écima de esas bromas de gases? No vayas a caer ¡Aquí, vamos! ¿Escuchas eso? Yo no oigo nada ¡No, ahora lo oigo! ¡Tú oyes, tómala! ¡Va contra mi libertad condicional! Necesito una bolsa No, no, cierra el casco Eso lo atrapará Terminemos la misión ¡Nos está persigiendo un... ¡Un robot gigante! ¡Puedo hacer lo que sea! ¿Puedes no gritar en mi oreja? Sí ¿Qué es ese ruido? No descompongas a mi gato Está ronroneando ¿Le gusta? ¿Sox, eso te gusta? Me gusta ¡Eh! Al regresar estaremos platicando sobre Valorant entre cortos y videos musicales Mi queridísima Pau Indudablemente una de las bebidas más populares de todo el mundo es la Coca-Cola y el día de hoy no sé si tú sabías pero tienen este este nuevo laboratorio llamado Creations en el que están experimentando con diferentes sabores y el día de hoy traemos para que ustedes conozcan la Coca-Cola sin azúcar 8-Bit Limited Edition Flavor y aparte de experimentar con los sabores también están experimentando con los diseños porque como puedes ver tienen también este logo Pixel Art que se ve hermoso Así es, ya llegó el nuevo refresco edición limitada 8-Bit y sí es la nueva Coca-Cola sin azúcar con un toque de sabor frutal Esta innovación está creada para los que les gusta probar todo lo nuevo además es refrescante y viene en un empaque muy llamativo Búscala como Coca-Cola sin azúcar 8-Bit e identifícala en enalaquiel por su empaque de Pixel que está bastante cúlmera Recuerda es por tiempo limitado así que no te vayas a quedar sin probarla Andale ve y consigue la tuya Corre Estufa Mave o Lavadora Vivea a $5,900